Hay aires que cantan Como silban los memorias Que caminando junto Aquellos que escuchan En estrecitas de papel Contamos un cuento como aquel De cielos que prenden Solo a los que quieren Solo a los que quieren Y en la quietud de silencio Algo resuena como el tú De mis sueños Algo me lleva y eres tú En algún momento que me llega de regreso a ti Sueños que en el agua van Correteando mi alma Cansada de esperar por soñar sin poder Parar por soñar sin poder Parar Música Y en la quietud de silencio Algo resuena como el tú De mis sueños Algo me lleva y eres tú En algún momento que me llega de regreso a ti Música 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 Música